Hola, bienvenidos a Guarato y qué juguete. Hoy presentamos uno Poké que nos lo han regalado de manera promocional en el supermercado de Chetón, pero nosotros no compramos Chetón. Vamos a ver, a ver si se puede ver esto. De 2 a 5 jugadores y a partir de 7 años. Son una baraja de cartas, aquí están, uno Poké, y aquí están las instrucciones, reglas del juego. Vamos a abrirlas. Se barajan las cartas, que ya las hemos estado barajando un buen rato. Se reparten 4 cartas. La siguiente, te dije. 4 cartas para ti y otra cuarta para mi. Entonces, se deja la pila de robar aquí y se descubre una carta. Tiene que coincidir el número, el color y el símbolo. Y se echa la carta aquí. Y ese es el comodín de color, que te sirve para cualquier color. Y tienes que decir el color. ¿Vale? Empieza el más joven. Y vamos así. No, ni es azul, ni es el 2, ni nada. Otra. ¿Tienes amarillo o el 6? Amarillo. Te toca. Gana quien, no lo he dicho, gana quien se queda sin cartas. Hay una regla ahí del 1 que, bueno, lo más seguro, lo raro sería que no nos equivocara. El hijo el amarillo. Pero lo más seguro que sí. El hijo el amarillo. Amarillo, toma ya. Toma ya. Amarillo. Bueno, pues robo carta. Cuando se roba carta, te pasa a ti. Venga. Siguiente. Me toca. ¿No tienes amarillo o no? O verde. Pero ¿cuántas vas a sacar? He dicho amarillo. Amarillo. Tan dicho. Claro, si fuera verde ya hubiera echado yo. Yo no tengo. No, como tú has robado, te salta a ti. Venga, amarillo. Robo. Pero ¿por qué robas? Si tienes ahí un comodín. Ah, vale. ¿Puedo usar otro comodín? El color, sí, claro. Símbolo también. ¿Qué color? Verde. Elijo el color azul. Eh, azul. Me toca. Venga, 6 o azul. ¿Qué? 6 o azul. Eh, a ver. ¿Robas dos cartas? En la acción. Uno. ¿Yo? Pero si tú la has echado esa, tú robas dos cartas. Y si quieres echas un símbolo de eso. Pero ¿cuántas coges? 3, 2. Cojo esta. Esta. Esta, eh. Voy a seleccionar. Ya estamos haciendo trampa. ¿No tienes de esta? ¿Azul? Eh, yo no. Tengo una azul. Eh, pues echa. Creo que es así. Ahí no sé si cuando... Si puedes echar cartas tienes que robar igualmente. Eso vale. El simbolo de que me salta a mí el turno, te toca. ¿Echa? ¿Tienes azul? ¿Tienes azul? En la... En la... En la... Es que si no son iguales. O tienes una carta como esta, o el azul. Tiene azul. Eh, pues roba cartas. Tienes que robar cartas. En la... En la... En la acción. Elijo el... A ti no te toca. Amarillo. 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 Venga. ¿Me toca? Echa dos o amarillo. Eh, no tengo amarillo. Echa amarillo si tienes. Eh, no tengo amarillo, perdona. ¿No tienes ni comodín? Ni comodín. Eh, echa. Roba, que diga. Roba. Roba. Te toca. Cinco. Una, una. Una. Y te salta. No tengo... Roba. ¿No tienes? No. He robado. Roba dos. ¿Yo? Eh. ¿Y echa si tienes verde? Esto... Esta es la que no... En la acción. Tengo cinco. Sí tengo verde. Pero un momento. Yo sí tendría verde. ¿Por qué tiras tú? Ea. A lo mismo, habría que saltarle el turno, pero no pone... En esta... El siguiente jugador roba dos cartas. Ya está. Pero echa carta o no echa. ¿Has echado carta? Allí. Ea. Dos o... Cinco. O cinco. ¿Me toca? Uno. ¿Uno? ¿Has ganado? No. ¿Gana quién...? Pero para que no robas dos cartas... Pero si solo... ¿Quién gana? El que se queda sin cartas. Pero yo he dicho uno así, si alguno de vosotros me dijera uno que yo no he dicho uno y me quedándome una carta, robaría dos cartas más. Pero como lo he dicho antes... Venga. ¿A ti te salta el turno? Tú. Me... Me pasa a mí... Te toca. O sea... Rojo... ¿O tienes ese símbolo? Rojo... Gallita... Rojo... ¿Me pasa a ti? ¿Me pasa a mí? He ganado. Bueno, si al final nos termina gustando este juego y compramos el clásico oficial... ¿Podemos jugar otra vez? Pues ya lo mostraremos con el... Pues ya que nos brincamos con el uno, podemos pillarnos el dos. ¿Podemos juntarlo? O el tres, el cuatro, el cinco. Así que... ¿Se puede juntar? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga. Espérate, yo lo hago. Los dos. Suscribiros a nuestro canal de guatos y de juguetes. El juguete. El juguete. Jugando. Y dale a like. Y dale al like y suscribiros. Ya. Jajaja.